Muchachos, creo que estamos en vivo por fin Uy, está muy fuerte la música ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Perdón que me tardé Perdón que me tardé, no les voy a mentir Me estaba haciendo un cafecito con leche Un cafecito con leche para tener energía Es la verdad, es la verdad ¿Para qué les digo otra cosa? ¿Para qué nos hacemos patos? Me estaba haciendo un cafecito Se me hizo como tres minutos tarde Gracias a todos por esperarme Espero que estén muy bien ¿Me escuchan bien en el chat? ¿Cómo están, chat? Estoy emocionado de estar aquí, la verdad Estoy emocionado, por fin Después de mil años Directito de VlogsFruits Me lo han pedido Yo creo que es el juego que más me han pedido Ya lo he jugado en un video hace un buen Que le fue muy bien, por cierto, al video Y... Pues no había jugado, no había jugado Hola, chat, hola, chat Qué rico, ¿no nos quieres dar? No, es todo para mí Es todo para mí, lo siento Buenas, buenas, buenas Hola a todos Qué delicioso, muchachos ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Les voy a contar la verdad De la razón de existir de este directo Básicamente Iba a subir video hoy Pero la persona que me ayuda a hacer las miniaturas Jamás me respondió Jamás hizo la miniatura Entonces dije No tengo video para el sábado Pues hay que ponernos a hacer un directito Chill, 100% real, no fake Y ya Quiero buscar Déjenme les enseño Ahí estamos, ¿no? Ahí estamos viéndolos todos Hola, hola Soy nuevo en el canal Pues bienvenido 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 a todos Vamos a buscar VlogsFruits Déjenme debajo tantito la música Estaba viendo Es mi imaginación Tiene 888 mil Personas activas Vean esto Vean esto 888 mil Personas Un juego En este momento jugándolo Es una locura Hay un evento especial O algo así, muchachos ¿Alguien sabe? Dice evento Dice evento VlogsFruits Pero Pero qué clase de evento Para ver si le cambio El título a Para ver si le cambio El título al Al directo ¿Saben? Siento que tal vez Necesitamos ponerle como que Evento súper especial Eh Última oportunidad En vivo ¿Saben? Así algo súper clickbait Para que todo el mundo le pique Mi papá me acaba de mandar mensaje Música No se oye nada Dice Sí se debe de estar Escuchando un poquito Está bajita Pero se debe de estar Escuchando un poco ¿No? Ahí le subió un poco Ahí le subió un poco La música Espero que se escuche Un poco mejor Eh ¿Hay un evento o no? Tu Fruta Love Ah El fruta El Ah ok Evento del 14 de febrero La fruta del amor Oigan Pero el 14 de febrero Fue hace 15 días ¿Puedes hacer servidor privado? Tal vez sí Tal vez hacemos servidor privado Siento que estaría Prova a hacer servidor privado Muchachos Eh Primero Es que no sé Si hacer un servidor privado Así de entrada O O Música No se oye nada ¿Cómo no se va a escuchar? Ahí se tiene que estar Escuchando sí o sí A ver Déjenme me escucho Mi propio stream Esto va a ser un poco raro Muchos Si se está escuchando Primero Si se está escuchando Porque yo acabo de escuchar Mi propio stream Y si se escucha Ok Muchachos Muchachos Vamos a jugar Vlogs Fruits Estoy hablando demasiado De todas maneras Ahorita voy a quitar la música Cuando juguemos Me voy a meter a un server Random ahorita Vamos a meternos A un server random Eh Le cambiaremos El título Al directo Muchachos Así como ¿Qué vamos a hacer? Es más Ya tengo que quitar la música Da igual Vamos a quitar la música Ok Quiero ser Vamos a ser piratas Vamos a ser piratas Y vean esto Me dijeron en el video Que jugué hace como mil años Que tuve super suerte Porque soy No me acuerdo Como se llama la raza Pero soy un conejito O sea Que te salgan Las orejas De De conejito Es super raro ¿No? Déjenme muchachos Quiero Vamos a poner el directo Aquí Este es el directo Esto es lo que yo veo Vamos a ponerle edit Y vamos a ponerle Un título así Bien clickbaiting Muchachos Eh ¿Cómo se llama? Evento Vamos a copiar esto Y vamos a ponerlo En el título Del directo Aquí Vamos a ponerle Vlogs Fruits Evento Evento Así Que se vea super Y vamos a guardarlo O sea Ya dice evento El título Entonces ya Espero que sirva de algo Eh Ok Vamos a abrir Vlogs Fruits Ok Soy Tengo Tengo orejitas Que según Mink Mink Eso Eso es lo que quería decir Muchachos Soy Mink Soy Mink Eh Ok Perdón Estoy viendo En mi celular Lo volteo a ver Porque mi papá Está viendo el directo Y me dice Oye No te escuchas Te escuchas bien Estás chafa Estás chido ¿Saben? Pero bueno Está la música Del juego ahorita Que espero que no me vayan A poner copyright Y Lo último con lo que Me había quedado Ah Espera Pero está el control Déjenme desconecto El control de Xbox Estaba conectado El control de Xbox Y yo no quiero O creo que lo voy a tener que cerrar Déjenme lo cierro Y lo vuelvo a abrir Porque los controles Me está apareciendo X y eso Y necesitamos Necesito controles Normales ¿Saben? Oh my god Oh my god A ver Déjenme cierro esto ¿Por qué no me aparece ahí Vlogs? Vamos a abrirlo de nuevo La Z de tu ciudad La man Sí Se usa manteniendo Yo sé Yo sé Yo sé La última vez que subí video Eh Pirata otra vez La última vez que subí video Muchachos Todo mundo me dijo Wilco Tenías que dejarle picado Porque la usaba Y nada más le picaba así Una vez Y resulta que es mucho más poderosa Si la dejas picada Y yo decía ¿Cómo puede estar tan chafa La fruta leopardo? Si está tan cara Como que no entendía Y al parecer Ven Sí, exacto Eso es lo que tengo que hacer La dejo picado Y ataca mucho más Ataca mucho más Muchachos Eh ¿Qué pasó con Wilco? Va a aparecer De hecho Wilco A.k.a. Mi novia Dino Crack Bienvenido Wilco Así le dicen a mi novia Va a venir al rato Va a venir al rato Entonces Le dije Iba a venir ahorita en la mañana Y dije No, 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 no Tengo una cita Con mis muchachos Voy a ser directito Así que llega más tarde Entonces va a llegar Como hasta las 11.15 Le dije Eh Pero tal vez la podrían conocer ¿Les interesaría conocer a la Wilco? Vamos a poner un Un Una encuesta ¿Quieren conocer a la Wilco? Vamos a hacer encuesta Ahí Ahí voy, eh ¿Quieren conocer a la Wilco? Vamos a ponerlo aquí ¿Quieren conocer a la Wilco? ¿Sí? ¿O no? De todas maneras Aunque voten que sí Eh Lo tengo que Lo tiene que aprobar ella Pero vamos a preguntarles A ver si quieren conocer a la Wilco O sea, a mi novia Y si sí, pues Pues la intento convencer, muchachos La intento convencer Pero no prometo nada Ok Oh my god 99% dice que sí Todo el mundo quiere conocer a la Wilco Vamos a tener que convencerla A ver, muchachos 98% Sí, todo el mundo quiere Ok Ok, estaría pro Estaría pro La tengo que intentar convencer, muchachos A ver Hay aquí Unas misiones Aquí es donde empieza todo Aquí es donde empieza todo Siento que A ver, ¿qué frutas están vendiendo? Hola, señor ¿Qué frutas vende? ¿Qué frutas vende? Busco en el mundo frutas blocks Cuando encuentre una La pondré en stock Aquí en mi tienda Para que la compres De lo contrario Puedes aprovechar tus oportunidades Para encontrarla Ah, eso es lo que me gusta Puedes encontrar la fruta Directamente en el juego O si buscas Pues la encuentras Ok Ok, sí Quiero pagar Robux No me importa A ver ¿Venden? ¿Hay una fruta del amor? Muchachos Uhhh Agotado Pero puedo pagar Robux ¿No? 1700 Robux Uhhh Muchachos ¿Qué opinan? ¿Qué fruta quieren? ¿Qué fruta quieren Developear hoy? ¿Quieren entrenar con la fruta? Tengo la del leopardo ¿O quieren entrenar con la del amor? La del amor es la del evento Siento que debe estar pro, ¿no? A ver Vamos a hacer otra encuesta Claramente La encuesta de De la Wilka Fue un sí Fue un sí rotundo A ver Vamos a hacer otra pregunta Ah, déjenme acabar esta Esta pregunta Y vamos a hacer otra pregunta Aquí ¿Qué fruta quieren? ¿Qué fruta quieren, muchachos? ¿Qué Fruta Entrenamos? ¿Qué fruta entrenamos? ¿La del amor? ¿O la de Leopardo? ¿Amor o leopardo, muchachos? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Amor o leopardo? ¿O si hay otra Buda? Oh, muchos están diciendo Buda Oh my God Esperen, esperen, esperen Déjenme acabar esta encuesta Déjenme acabar esta encuesta Y pongo Voy a poner otra Con Buda Porque estoy viendo que Todo el mundo en el chat Está diciendo Todo el mundo en el chat Está diciendo que Buda Al parecer A ver ¿Qué fruta Entrenamos? ¿Qué fruta entrenamos? ¿Amor? ¿Buda? ¿Leopardo? Oh my God Buda Todo el mundo está Y Otra Escríbelo En el chat Si quieren otra Escríbanlo en el chat Espameenlo en el chat Y vemos A ver Vamos a ver, muchachos Todo el mundo El chat Está así Buda, 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 Buda Al parecer la Buda Está pro ¿Amor? Oh my God Buda Todo el mundo quiere ¿Está especial la Buda O qué, muchachos? Buda es mejor Para subir De nivel Y pega más Más amplio Buda Blizzard Dragón Buda Ok Definitivamente Buda Ok No me esperaba Que quisieran la de Buda Pero hay más O sea, hay más Solo están diciendo Buda Porque estaba ahí Vean Estas se ven pros También Dragón se ve pro Pero todo el mundo Está diciendo Buda Regálame Buda Es la mejor Para farmear la Buda Ah Ok ¿Saben qué, muchachos? Yo confío en ustedes Alberto Gracias por el superchat Muchas gracias Muchas gracias Ok, muchachos Si dicen Buda Entonces es Buda ¿Dónde está Buda? Ya la perdí Ay, ya no estoy enseñándoles Es que vamos Aquí está Buda A ver, vista Vamos a comprar Oh, what? No sé qué está pasando Allá atrás A ver, vamos a comprar Buda Antes de que pase algo Podría comprar la del amor También de una vez ¿Saben qué? Vamos a comprar la del amor De una vez Porque muchos están votando Que la del amor Muchos están votando Que la del amor 22% Ok, básicamente Vean Aquí se ven los resultados 22% quieren amor 64% quieren Buda 10% quieren leopardo Y 4% quieren otra O sea que Definitivamente Buda es la que La que gana Haz una serie de De Bloxfruits Estaría pro, eh Estaría pro A ver, voy a comprar de una vez El La del amor No vaya a ser que la ocupemos después Ok Ya la compré Ya compré la del amor Y la de la Todo Ok Ok ¿Cómo cierro esto? Ok Muchas gracias señor Ok Tenemos ¿Por qué me aparece la de Aquí está la del amor? A ver ¿Qué hacen la del amor? Oh Oh Oigan Está bastante pro, ¿no? Y a ver ¿Cómo me cambio de fruta? ¿Items? No ¿Estadísticas? ¿Qué es eso? ¿Cómo cambio de fruta, muchachos? Hola, Wilco Eres el mejor Muchas gracias Eh Ángelo Ángelo Rodríguez Muchas gracias A ver Muchachos Quiero cambiar de fruta Pero soy demasiado baboso Amor ¿Cómo cambio de fruta? Estadísticas ¿Items? No están items Tienda Cerrar Menú Estadísticas Blocks Fruits Con el vendedor de frutas Ah, con el vendedor de frutas ¿Cambió? A ver Ah, ok Aquí me la equipo Ok Vamos a equiparnos Sí Gracias, gracias, muchachos Gracias, chat Los amo Los amo Siempre me salen Hola, muchachos Oh, hay subs aquí ¿Qué dice? Hola, Wilco Hola A ver Tenemos la de Buda ¿Qué hace la de Buda? Oh, tenemos dos skills Transformación A ver qué hace la transformación Oh Oigan, está super pro Está super pro ¿Qué hace esto? Oh Soy un conejo dorado de oro Oigan, esto está super pro Eh, impacto Uh La, 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 la Esto me gusta Esto me gusta Muchachos, me siento especial Me siento único y especial, eh No les voy a mentir A ver Quiero, quiero un bote Por favor, señor Deme un bote Selecciona un barco Para comprarlo Balandra A ver, vamos a comprar una balandra De todas maneras Tengo bastante dinero Gracias Denmelo Vámonos A navegar ¿Saben qué? Quiero poner música De Spotify ¿Por qué no se quitó la música? Ahí está Siento que está pro La música de Spotify, ¿no? Ok, definitivamente ganó Buda, muchachos Oh my god ¿Qué? Oh, hay otro Hay otro Buda aquí Hola Hola, muchacho Hola Eh, Pepito, jeje Muchas gracias por hacerte miembro Ah, y el Comicraft Muchas gracias por el superchat Ni lo leí Ahí está Ok, muchachos Oh, tenemos una tripulación De subs aquí, eh Vean, este hombre se ve Que ha jugado demasiado Blocks for C Se ve caro Se ve caro su otro Oigan, tenemos tripulación Muchachos, no sé ¿Qué tengo que hacer? Server privado Tal vez sí estaría Pro un server privado, eh Estaría pro un server privado ¿Por qué no? ¿Saben qué? Vamos a hacer server privado No me importa la vida Vamos a hacer server privado Y se los voy a pasar ¿Para qué estamos aquí Si no para jugar con los subs, no? ¿Quieren server privado o no? Por fa, server privado ¿Pero cuánta gente se puede meter? El problema del server privado Es que siento que vamos a hacer 800 Y no me van a dejar matar a nada Necesito un poquito de Oh, gané 300 Necesito un poquito de espacio Para matar gente Porque ahorita Los subs Obviamente son más pros que yo, muchachos Aceptémoslo Son más pros que yo Y me van a robar O sea, necesito matar algo yo Para subir el nivel Y por cierto No sé dónde están A ver Quiero la misión Ah, ok Espera, ¿dónde está la misión? ¿Hacia acá? Ok, hacia acá hay una misión ¿What? Me acaban de matar Me acaban de matar Ese es el problema A ver, vamos a poner la música del juego otra vez Creo que me gustaba más A ver, muchachos Me acaban de matar horriblemente un sub Por eso no quiero hacer server privado Porque ya los conozco Ya los conozco A ver Yesenia Torrel Muchas gracias A ver, vamos a comprar un bote gratis En el que solo quepo yo Adiós Adiós Me largo Me largo No me hagan nada Ok Y tengo que seguir la brujulita De allá abajo a la izquierda Hacia acá Ahí está, ahí está Ahí está la misión No me No me maten Vean Oh my god Son Daré el flores Muchas gracias Vamos Yo Y a Kija Ok Ya los dejamos Lo siento ¿Cómo pueden volar? Se ve que son nivel Cien mil Acepta tripulación ¿Cómo que acepta tripulación? ¿Cómo acepto tripulación, muchachos? ¿Cómo acepto tripulación, muchachos? Es de alta importancia Aceptar tripulación Porque si no me van a matar Bueno, vamos aquí ahorita Vamos aquí ahorita Moriste recientemente PVP desactivado Ok, me gusta eso Me gusta que desactiven el PVP Porque aceptémoslo Soy un poco noob, muchachos En las personitas Ah, ya lo vi, ya lo vi Pero no puedo ¿Aquí? Solicitudes Aliados Espera, ¿qué son las solicitudes? A ver Vamos a aceptar a este de aliado Haz clic en el jugador Ok Ian 7087 Ya es mi aliado Ok Quiero a todos de aliados Para que no me Para que no me anden matando, muchachos Ok No puedo Ok, perfecto Ya no puedo hacerte daño Ok, suena bien Mensaje de mi papá Un segundo, muchachos Súbele a la música Te prometo que apenas se oye Dice Es que la música Ahorita está Solo está la música del juego Solo está la música del juego A ver Un segundo Tal vez le puedo subir El volumen al juego, ¿no? Así es Ahí está más fuerte Paz, si estás viendo esto Porfa, dime si esto se escucha mejor Se debe de escuchar un poco mejor, ¿no? Ok A ver Espero que ahí se esté escuchando un poco mejor la música, muchachos Crea tu tripulación ¿Cómo creo mi tripulación? Ok Estoy aceptando a todos ¿Cómo creo mi propia tripulación, muchachos? ¡Crea tripulación! ¡Oh! Puedo hacer mi propia tripulación ¡Oh! Es como en el juego de survival Ok Nivel requerido 300 Muchachos Se están burlando de mí Soy nivel 40 ¿Cómo creen que voy a hacer eso? ¿Cómo creen que voy a hacer eso? ¿Ahí se escucha mejor la música? ¿Ahí se escucha mejor la música? Espero que ahí se escuche un poco mejor Es que debe ser nivel 300 Sí, ya vi Ya vi A ver, este muchacho me va a dar una misión Hola señor, ¿cómo está? Por favor, selecciono una misión Piratas Brutos Bobby Ok, Bobby Necesito ser Ok Necesito ser nivel 55 A ver, bruto Nivel 40 Ok La quiero ¿A quién tengo que vencer? Ya no vi qué tenía que hacer Bruto ¿A quién tengo que...? Defiende Vence a 8 brutos Ok Ok, vamos a vencer a 8 brutos A 8 plechitos A ver Voy a hacerme ¡No! Ah, espera Espera Ese es un NPC A ver Con Z Ok Y luego Ok También le tengo que dejar picado, muchachos Es que vean Este es el problema Este es el problema Todos son nivel Dios Todos están demasiado poderosos Y yo estoy bien noob ¿Cuáles son los brutes? Creo que este es brut Sí, este es brut A ver Hazte para allá Hazte para allá Es que no le hago mucho daño, muchachos No le hago mucho daño que digamos Banana blocks Gracias Ok Muchachos ¿Algún tip para hacer más daño? La Buda Espera ¿Qué dice la Buda? La Buda Estoy leyendo sus chats, muchachos Combate Combate Dice Stats Combate Ok Stats en combate Con combate Ok A ver, déjenme ver mis stats Déjenme ver mis stats Estadísticas Ok Literal lo tengo en uno Entonces le bajo a Bloxfruits Le bajo a Le bajo todo a Bloxfruits, muchachos Ahí está demasiado fuerte la música No hay manera que esté bajita Le bajo A ver, voy a poner reembolso Sí, vamos a reembolsar todo Y le subo todo a combate, muchachos ¿O no? Solo utiliza el combate Ok Están diciendo en el chat Solo utiliza combate Ok Ahí está Reembolsados todos Sí, sí, sí Todo combate Todo combate Mitad, mitad Unos dicen todos combate A ver, vamos a Otra vez El poder de las encuestas, muchachos Aunque la última vez en En Doors me trolearon Pero vamos a ver Poder de las encuestas Eh En qué uso Mis Habilidades Combate Mitad Y mitad Combate o mitad y mitad O sea, todo en combate O mitad y mitad Muchachos Muchos están diciendo Mitad y mitad Combate Otros están diciendo Puro combate A ver Botan ahí en el Si votan combate Quiere decir literalmente Solamente combate Muchachos Solamente combate Muchos están diciendo Solo combate Muchos están diciendo Solo combate Con combate De inventario Combate y defensa Combate Mitad Mitad y mitad En defensa Combate Y vida Ok, defensa Muchos están diciendo Ok, ok Vamos a usar defensa Entonces Tengo 138 Voy a subirle A esto combate Si, para no morirme En un segundo, ¿verdad? Para no morirme En medio segundo Muchachos A ver Mi papá me mandó Otro mensaje ¿Qué dice? ¿Qué dice mi papá? Música Dice que mejor Ok Eh, a ver Vamos a subirle Más a combate Muchachos Ah, no están viendo Qué baboso Más combate Espada Otros dicen que espada Combate y defensa A ver Voy a subir Mitad combate Y mitad defensa Muchachos Ahí está 70 y 69 En defensa Vamos a terminar La encuesta Ok Combate y defensa Todo el mundo está diciendo Combate y defensa Otros dicen No, solo combate Ok, ¿qué les parece esto? Vamos a subir 40 en defensa Creo que es suficiente Arceli López Muchas gracias por el superchat Y Alberto Nava Muchas gracias por hacerte miembro Y gracias por el superchat Y Maynix Creo que ya había hecho Muchas gracias Ok Y Banana Blocks También, gracias Ok 40 Y vamos a subirle 99 Oh, 99 Me va a faltar uno para 100 Ok La mejor defensa es el ataque, muchachos ¿Y ahora? ¿Cómo pego? ¿Cómo les doy guamazos? Ah ¿Me puedo poner? Ah Ok Me puedo poner Las Pero no hago mucho daño Me puedo poner las Ok Eso no No hizo nada No estoy haciendo el daño Que esperaba, muchachos Se los prometo que no A ver Vamos para acá Es que vean Hago bien poquito daño ¿Por qué hago tan poquito daño? Ah Es que le puedo dejar picado también Le puedo dejar picado también Ok A ver Vamos a Impacto Es que solo baja 30 ¿Por qué solo bajo 30? Ah Combate Ya entendí Muchachos Soy un baboso O sea Doy guamazos Literal Ahí está Combate Ya decía yo Porque no le subía espada Obviamente Ok Muchachos Esto está pro Esto está mucho más pro Esto está mucho más pro Enfriamento rápido ¿Qué es esto? Ok Ya los deshago Los deshago A guamazos Ok No deshago 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 Pero Siento que hago bastante buen daño Bastante buen Háganse para allá Muchachos Me están robando todo el farm Ok Me deslizo Y guamazo Guamacillo Guamacillo Tal vez si podría subirle todo a Tal vez podríamos subirle Solo combate Solo combate Sí Estoy usando ya solo combate Muchachos Tal vez si podría subirle todo a A combate Siento que no necesito tanto en defensa Siento que no necesito tanto en defensa Porque siento que estoy haciendo bastante buen daño Digo O sea Más bien Defiendo suficiente No siento que me vayan a matar Siento que podría subirle Quitarle un poco más a A defensa Muchachos Le subimos más a daño Y Y estaríamos más pros ¿Cuántos llevo? ¿Cuántos brutos llevo? Necesitaba vencer a 8 Oh Esa habilidad hace daño A ver No Me los están robando Espera ¿Me dieron más estadísticas? No ¿Cómo entro al servidor? Ahorita hago server privado El problema es que necesito farmear también muchachos Si solamente Si solamente se meten todos Vean Me roban todo en un segundo No me dejan Misión Llevo 1 de 8 Llevo 1 de 8 brutes Porque todos me los están robando Déjenmelos No No los maten No me los roban Me los roban Servidor privado Creo que voy a tener que ser servidor privado Yo solito muchachos Aunque quiero jugar con ustedes Es imposible matar O sea No voy a poder avanzar jamás Vean Me los roban Muchachos Definitivamente Vamos a Vamos a tener que ser servidor privado Yo solito Voy a tener que ser servidor privado Yo solito Lira Ortega Gracias por hacerte Mikey Pro Muchas gracias A ver Voy a ser servidor privado Yo solo muchachos Lo siento Ah Ponerte por dos exp A ver Voy a Crear un servidor privado Se va a llamar Wilco Comprar ahora Voy a ser mi servidor privado Servidor privado Ah no No les puedo enseñar No les puedo enseñar Porque lo van a copiar Ok Y ya Voy a entrenar un poquito Yo solo Quiero jugar con ustedes Pero el problema es que Me roban las kills Me roban las kills muchachos Y a ese paso jamás A ese paso jamás Vamos a Vamos a subir A ese paso jamás Vamos a subir muchachos Entonces Lo voy a hacer yo solito Un segundo Déjenme que suba esto Ok Ok muchachos Ahora si Ahora si Ah Piratita Yo solito Nadie me puede trolear Esto es hermoso Si Ah ok Ya vamos a pedirle la misión A este hombre Quiero la misión de los brutos Confirmar Ok Muchas gracias a todos los que están aquí Ayudándome Por cierto Vamos a transformarnos Y saben que Voy a hacer otro Voy a hacer otro Otro ¿Dónde están mis skills? Ah Estadísticas Voy a hacer otra Reembolsar mis estadísticas Otra vez Y voy a subirle todo a combate Voy a subirle casi todo a combate Reembolsenme Voy a subir Voy a subirle poquito a defensa Mucho más poquito a defensa Porque ya vi que no necesitamos tanto De todas maneras No nos están matando De todas maneras No nos matan Entonces voy a subirle mucho más a combate Y ya Casi todo a combate Y vamos a ser felices muchachos A ver Cien Ciento Diez Ciento Veinte Voy a subirle Diez a defensa Nueve a defensa Vamos a tener diez en defensa Ahí está Siento que eso es más que suficiente de defensa Y ponemos en combate Y ahora sí los voy a Hacer pomada Ok Uy Tal vez tenían razón muchachos No Me va a destrozar Ok Lo destrozamos Lo destrozamos Todo bien Todo bien Pero tengo que aceptar Que se me está bajando la vida Probablemente me van a matar Sortea masa ¿Qué es masa? ¿Qué es masa? Hazte para allá Oh my god Me va a destruir Me va Bajan un buen Ok Destrozamos a este Ok Ya llevamos Es que así No No Me va a matar Me va a matar Corre huelquito A ver muchachos Muchachos Creo que voy a tener que Oh my god Hazte para allá Ok Les puedo dar desde lejos Perfecto Soy un budita Soy un conejo budita Soy un conejo budita Ok A ver Oh Yo puedo estar más lejos Puedo estar más lejos Y no me dan Ok Solamente tengo que usar estrategia Me tiró un item Oh Katana dual Ok Vamos a darle a este Si nos alejamos un poquito cada vez Básicamente nos pueden dar Solamente tenemos que No estar pegaditos Ya llevamos 5 de hechos Oh my god Está mucho más rápido esta fruta Que las demás La de leopardo Estaba súper lenta Esta está súper rápida Ya casi vamos a acabar esta misión Quiero probar también la del amor Déjenme probar tantito la del amor Ah pero tenemos que ir hasta el Tendríamos que ir con el Dealer de frutas ¿Verdad? Entonces vamos a quedarnos así tantito Vamos a llegar a 8 Solo faltan 2 Ok Ah aplastamiento de suelo Tengo aplastamiento de suelo ¿Qué nivel de maestría es mi fruta? Maestría 21 Oh a ver Podemos aplastar el suelo A ver Ok no bajó nada No bajó nada Pero creo que tal vez le tengo que dejar picado ¿Verdad muchachos? Activa el dentador de daño A ver Déjenme ver Tienda Tienda ¿Hay dinero? Ah Experiencia A ver Vamos a comprar por 2 experiencia Por una hora Sí 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 Por 2 experiencia por una hora Eso va a ayudar un buen Vamos a comprar eso muchachos Por 2 experiencia por una hora Reparecer jefes Almacenamiento de fruta Por 2 posibilidades de drop Por 2 dinero Todavía no tengo el por 2 dinero Ah ya tengo el por 2 dinero Por 2 posibilidades de drop Ok vamos a cobrar por 2 posibilidades de drop Siento que tal vez en el futuro nos va a servir ¿no? Por 2 posibilidades de drop Botes más rápidos tal vez estaría pro ¿Ya lo tengo o no? Uh ese no lo tengo Ese está super pro Botes más rápidos Literalmente vamos a llegar a cualquier lugar super rápido Ok Maestría por 2 Quiero maestría por 2 Ah ya lo tengo Notificador de fruta Hoja oscura ¿Y soy premium? Creo que ya soy premium Ah sí ya soy premium Ok Ya tenemos básicamente todo Muchas ventajas injustas Que es lo que queremos Y a ver Uh eso hizo bastante daño eh Pegarle al piso Y creo que La cosa de pegarle al piso Le podemos pegar a varios enemigos a la vez muchachos A ver Ahí le estoy dejando picado No hizo más daño ¿Cómo sé si hacen más daño cuando le dejas picado? No estoy seguro ¿Cómo veré? Ok Ya vencimos 8 ¿Ya vencimos 8? Au Au Muchachos soy un conejito Soy un conejito Buda A ver Oh Está super pro la habilidad de la X Aplastamiento de suelo Ok Muchachos Creo que ya vencimos a 8 Estadísticas Oh ya tenemos 6 skills más Vamos a subirle un poco a defensa Un poco a defensa Porque la verdad es que me estoy muriendo demasiado rápido muchachos Nos estamos muriendo muy pronto Terminó la misión Sí, sí, sí Vamos a Vamos a hacernos chiquitos ¿Cómo me hago chiquito? Ah aquí Transformación Ok Me siento más hábil cuando Cuando voy así A ver Ya acabé la misión muchachos ¿Ya la terminé? ¿Ya la terminé oye? Ah ya me dio mi recompensa o qué? Tal vez ya me dio la recompensa ¿verdad muchachos? En cuanto la acabas te lo da Compra los otros dos ¿Los otros dos qué? Eh a ver Bobby ¿Qué nivel necesito hacer? Nivel 55 Ok Podríamos hacer más brutos otra vez Nivel 40 Y 22 mil de experiencia A ver Lo voy a hacer otra vez Porque quiero llevar Siento que si llegamos a nivel Nivel 55 Ya podemos hacer la otra La otra misión Siento que eso es lo que Necesitamos hacer ahorita A ver Vamos a hacernos budas gigantes otra vez Ok Y combate Y aplastamos a este hombre Muere Ok Y ya tenemos más defensa Ya tenemos mucho más defensa Vean esto Los hacemos Pomada Con 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 este ataque Y vamos para allá Ok Muchachos Gracias por decirme lo del buda Lo siento mucho más pro que la de leopardo La de leopardo Como que la sentía medio Chafita Saben Tal vez es porque no la subí suficiente De nivel Eh Usa Utiliza la fruta del amor La mejoraron ayer En serio Tal vez valdría la pena Es que siento que la del amor Ha de estar pro Si es la del evento De ahorita Pues tiene que estar pro No Tiene que estar pro Si es la del evento De ahorita La hoja oscura Cómprala Vale la pena la hoja oscura Muchachos Cómprate Yoru Cómprate Yoru ¿Cuál es Yoru? ¿Qué es Yoru? A ver Vamos a ver Tienda La hoja oscura Ya tenemos todo Más almacenamiento Ah Me puedo ¿Cuál es Yoru? ¿Qué es Yoru? Cómprale los dos pases ¿Cuáles dos pases? Ya tengo todos Tengo todos los pases Creo Solo reaparecer jefes Es el que me falta Reaparecer jefes Y Y ya Cómprate la masa Sí, sí que Sí que, sí que, sí que Espada está chetada Y el otro te dice Cuando hay una fruta Ok, ¿saben qué? Vamos a comprarlos Si ustedes lo dicen Vamos a hacerlos Vamos a comprar Eh Hoja oscura 1200 Robux Espero que valga la pena O sea, ¿es una Es una espada más pro o qué? Ok, vamos a comprar La, esa cosa Y 2700 Pero siento que tal vez 2700 está pro Si nos dice dónde está la fruta Vamos a ahorrar en fruta ¿Saben? En vez de tener que estar Comprando cada fruta Compramos el notificador Ok, notificador Desbloqueado Y Y la fruta ¿O esta es la espada? Uy, se ve Un mil cortes A ver A ver si hace daño No hizo daño No hizo nada de daño Le tendría que tal vez Siento que le tendría que subir a A O sea, a mis habilidades de espada ¿No? Muchachos Si quisiéramos que hiciera más daño eso Le subimos a las habilidades de espada Chat Con la tecla Q Vas más rápido ¿What? ¿Me acabo de echar un pedo? ¿Qué es esto? Oh my God ¿Por qué nadie me había dicho esto? ¿Por qué nadie me había dicho Lo de la letra Q? Gracias a quien lo escribí en el chat Eres un héroe ¡Ah! No, me acaban de matar Me acaban de matar Mejora la espada La espada oscura Ponte puntos en la espada Ok, a ver A ver muchachos Cada vez están cambiando de opinión Supongo que la espada debe estar pro Si Si la mejoramos, ¿no? A ver, vamos a Tenemos la espada Esta es la que tengo ahorita, ¿verdad? Sí, hoja oscura Debe hacer un buen de daño, ¿verdad? Compra la fruta de luz Oh my God Muchachos Cada quien me está dando Eh Uy, uy Basta para allá Cada quien me está dando opiniones diferentes Se tienen que poner de acuerdo Porque me confundo A ver Oigan, está súper pro Que con la Q te mueves Como a cien mil por hora Vean esto Oh my God Ayuda muchísimo Ayuda muchísimo Pegamos en el piso Muérete para acá Muérete para acá Z Ok, ya acabamos Somos nivel cincuenta y uno apenas A ver Vamos a Quiero probar la espada Quiero probar la espada A nivel máximo Vamos a Uh, estadísticas nos dieron al Vamos a reembolsar de nuevo Ya reembolsé como ochenta veces Mejora la espada Si todo el mundo está diciendo mejora la espada en el chat Vamos a confiarles muchachos Vamos a confiar en ustedes Eh, vamos a reembolsar Entonces supongo que subimos Espada Un buen en espada En defensa y espada Sí, exacto Voy a subir bastante en espada Y bastante en defensa Y siento que eso va Va a ser pro Por cierto Ok Ok A ver Más espada ¿Cuánto en espada muchachos? Vamos a poner por lo menos Como ¿Cuánto pondremos en En defensa? Vamos a poner treinta en defensa Ahorita tenemos diez Y nos estaban matando Vamos a poner treinta Es más Treinta y cinco en defensa Treinta y seis Y lo demás en En espada Y ahora la espada debe estar pro Nos podemos hacer Oh sí Y nos podemos hacer gigantes Y luego usar la espada Oh my god Ok, ok, ok Hace mucho más daño Mucho más daño Ok Esto es lo mejor Esto es lo mejor Definitivamente Uy Muchachos Hace mucho más daño Dos guamazos Y Uy La espada es Mi nueva cosa favorita Vean esto Literal Dos guamazos Y los Oh sí Estoy picando lo que no Estoy picando lo que no Me estoy gastando mi vida Muchachos Amo la espada Gracias a quien me dijo Que la comprara Ah Tenemos energía Con el dash Podemos usar energía Ok Ya entendí A ver Un mil cortes Uh Hace buen daño también Y creo que lo podemos cargar ¿No? Lo dejamos picado Muchachos Vean esto Vean esta velocidad Ok Ok Q Q Q Q A ver Quiero dejar cargada Un mil cortes A ver si hace más daño No le hice mucho daño La dejé picada Y no hizo mucho daño Pero creo que estaba muy lejos Ok A ver déjenme quito la música de aquí Quiero poner música Música Chili Esta musiquita Esta musiquita me gusta más La misión Ah sí es cierto Ya acabé la misión Es que quiero llegar ya a nivel 55 La verdad Voy a matar unos cuantos más Para llegar a nivel 55 Y ya poder hacer la siguiente misión Porque esta misión ya la hicimos como 4 veces Estamos a nada de llegar a la siguiente misión Baja bastante el un mil cortes Pero siento que bajo más solamente dando guamazos Vean esto Nivel 53 Ah Uy Ok Me falta bastante para subir de nivel Aquí está la experiencia Ok Vamos a Vamos a Hacer la misión otra vez Está bien Tienen razón muchachos A ver Muchacho Dame una misión Cómo le Aquí A ver Dame misión otra vez Por favor Sí Quiero la de los brutos Confirmar Dámela otra vez Ok Eso nos va a dar Oh Me dio estadísticas Ok Vamos a subirlos en espada Todo en espada La espada Muchachos Es lo mejor de la vida Vamos con espada Vamos con espada Vamos a usar Transformación Transformación Es lo mejor de la vida Está chida esa fruta Porque no tienes que estar usando las habilidades de la fruta ¿Sabes? Nada más te haces gigante Te vuelves más pro Y luego ya puedes usar tu espadita a nivel dios Y tenemos que llevar la maestría a nivel 50 Tenemos en la espada maestría 27 Si la llevamos a 50 Podemos hacer corte de aire Que suena bien Oh my god Cómo baja daño eso Cómo hace daño eso Está bien chistoso Que cuando haces la Q Cuando haces la Q El dash En el pasto parece que te echas pedos Vean eso Habilidad Eh Habilidad asquerosa Muchachos La Q es la habilidad asquerosa Oh my god Mil cortes Me gusta Me gusta Me gusta ¿Ya los vencimos? Ok Llevamos 6 ¿Quién mandó su...? El Roblox Player Muchas gracias por hacerte miembro Muchachón Muchas gracias Vamos para acá Y Z Mil cortes Perfecto Ya acabamos Oh ya somos nivel 55 Muchachos Ya somos nivel 55 Eso quiere decir Para empezar ya nos dieron un buen de habilidades Vamos a subirlo en espada Vamos a subirlo en espada Amo la espada Y ya somos 29 de maestría en la espada Ok Y... Me acaba de salir algo Misión recomendada A ver Ok Está aquí Está aquí Está aquí Vamos Nueva habilidad Digo nueva Nueva misión Vamos a hacernos chiquitos Muchachos Ya le estoy agarrando la onda Cada vez le estoy agarrando más la onda Entre cambiar de... O sea Esto de aquí abajo es lo que me costaba trabajo Tienes que estar cambiando entre la fruta El combate La espada Entre todo Y está pro Está super pro A ver Tenemos nueva misión con este muchachón Dame la nueva misión Con Bobby Tengo que vencer a Bobby Vence a Bobby No Bobby ¿Dónde está Bobby? Misión aceptada Ok ¿Dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby, muchachos? Au Hasta para allá ¿Dónde está Bobby? Tenemos que encontrar a Bobby Muchachos ¿Ese es Bobby? Hola, señor ¿Eres Bobby? ¡Oh, este es Bobby! Lo siento, Bobby Lo siento, Bobby ¡Oh, my God! ¡Está todo heavy! ¡Oh, my God! ¡Está todo crazy el Bobby! ¡Bobby! ¡Oh! Oh, my God No, sí lo vencemos Sí lo vencemos Sí lo vencemos fácil ¡Oh, my God! ¡Subimos tres niveles con eso! Nueva misión ¡Uy! ¡Uy, nueva misión! ¿Hacia dónde? ¡Oh! Ya tenemos que ir a otro Ok ¡Uy, muchachos! Eso estuvo pro Eso estuvo súper pro Lo vencimos súper fácil Lo vencimos súper fácil A ver Ya que estamos aquí Vamos a hacernos chiquitos Ahí Chiquitos Vamos a comprar un bote Y tenemos que ir a Nueva Isla Nueva Isla Es emocionante, muchachos Ejecutor Uy, a ver ¡Oh! ¿Qué es esa cosa? Muchachos ¿Están viendo esto? Está súper pro A ver Ahí Súbete Súbete, Wilkillo ¡Oh! ¡Oh, my God! Esto va rápido Esto va rápido Esto no se siente como de pirata Vean esta cosa ¿Me puedo hacer grande aquí? No, ok ¡Oh, my God, muchachos! Está súper pro Está súper pro Ok, a ver Esta música es... Sí, ok Ok, muchachos A ver ¡Oh, my God! Esa lancha, eh Está increíblemente Porque ya somos nivel 60 ¿En qué momento? A ver ¿Nuevas misiones? Hola, señor ¿Cómo está? Aventurero del desierto ¿Cómo está? Venimos a hacer misiones Bandido del desierto, supongo Necesitamos nivel 60 Ya estamos nivel 60 Vence a 8 bandidos del desierto Ok Pues los vencemos Misión aceptada Vamos a hacernos grandes Vamos a sacar la espadona Estos son los bandidos Sí Ok Están poderosos Están poderosos Pero yo más Ya quiero llevar a nivel 50 La espada Quiero llevar a nivel 50 La maestría de la espada La tenemos en 31 Para poder hacer el corte de aire Se ve súper pro Muchachos No sé si es mi imaginación Pero me siento mucho más pro que antes Gracias a su ayuda, muchachos Creo que... Es que ¿Saben por qué no había jugado Bloxfruits? Les voy a decir la verdad No había jugado Bloxfruits Porque cuando grabé el video pasado de Bloxfruits Se me hizo increíblemente difícil el juego Increíblemente difícil Pero en directito está más pro Porque me ayudan en tiempo real Y todo se hace más fácil ¿Cuántos llevamos? Llevamos 6 de 8 Ok Llevamos 6 de 8 vencidos Aquí dice 7 de 8 Ok, solo falta este Vamos a darle con esto Ok Acabada la misión A ver, vamos a... Quiero la... ¡Au! Quiero la música de aquí del juego Un segundo ¡Espera! ¡Déjame pegarme! Ok Musiquita del juego A ver ¡Uh! Está pro la música del desierto, eh Activa el contador de daño Para que veas... ¡Oh! Ok En la tuerca activa tu contador de daño Ok, gracias Contador Ah, eso me va a enseñar cuánto daño estamos haciendo, ¿verdad? Eso está pro Eso está súper pro A ver Hola, señor ¿Cómo está? A ver Oficial del desierto ¡75! Ok Entonces vamos a tener que seguir haciendo este quest varias veces Está bien Vamos a hacerlo otra vez Y... Tenemos un buen de niveles A ver Vamos a ver Ahorita con 131 Vamos a ver cuánto hacemos de daño Ya subimos el contador 1300 Ah, no Hacemos... 130 de daño Sí, estamos haciendo 130 de daño Ahora vamos a subirle a esto 130 más 9, dice 155 A ver 104... Ok Ok, sube bastante el daño, eh Sí sube bastante Está pro porque... Pues obviamente entre más daño En un segundo podemos farmear esto Vean esto O sea, en un segundo los deshacemos a todos Y ya somos 37 en la... En la espada Ya no aparece nadie Ahí está ¿Cuánto daño hace eso? Ya no vi cuánto daño A ver Quiero ver cuánto daño hace la habilidad de un mil cortes Es que los deshacemos en un segundo A ver Cuánto daño hace un mil cortes 22 Pero un buen de veces Siento que es más rápido solo usar la espada ¿No, muchachos? Siento que es más rápido literalmente usar la espada Y ya Estamos subiendo Vean, ya subimos de nivel Necesitamos ser nivel 70 para la siguiente misión Y ya casi llegamos Somos 68 Ya acaba la misión Déjenme la activo otra vez Y podemos subirle todavía más puntos a esto Más Quiero todo en la espada, muchachos Vamos a tener una espada Nivel Dios A ver Espadita nivel Dios Ok Hola, señor ¿Cómo está? Bandido del desierto Sí Deme la habilidad La misión otra vez La vamos a pasar en un segundo Nos hacemos grandotes Y espada 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 es lo mejor que he hecho en la vida, muchachos Definitivamente Fue buena idea Oh, esa habilidad le pega varios Oh, eso está pro Eso está pro La un mil cortes le pega varios Uy, ya somos nivel 41 en la maestría, muchachos Maestría nivel 41 Quiere decir Maestría nivel 41 Quiere decir que muy pronto, muchachos Vamos a poder tener nueva habilidad Llevamos 5 de 8 Somos nivel 68 Tenemos 100 mil No sé qué me sirve tener 100 mil de dinero, muchachos Siento que ya tenemos un buen 7 de 8 Ok, este es el último Ok Nivel 69 Ok, estamos a nada Oh, nivel 71 Ok Ok, muchachos Ya podemos hacer la siguiente misión Ya podemos hacer la siguiente misión Junta a los enemigos Es más rápido de farmear Sí, tienen razón Tal vez tienen razón A ver Por favor, selecciona una misión Oficial del desierto 75 Oh, yo pensé que teníamos que hacer 70 Ok Bandidos del desierto otra vez entonces Sí Démelo por favor De todas maneras estamos subiendo increíblemente rápido de nivel Entonces va a ser rápido A ver A ver si es cierto Si los juntamos O sea, les pego a todos Para que me sigan Y luego Les aplicamos esto Oh Uy, tal vez sí es más rápido, eh Tal vez tienen razón que es más rápido Pero es que ya no aparecen Es el problema O sea, ya vencimos a todos Aquí hay uno De todas maneras los hago pomada en un segundo, muchachos Los deshacemos en un segundo Aquí hay uno O sea, en lo que los juntos siento que Es más rápido solo matarlos y ya saben Ah Es que si Si hacemos daño a varios O sea, si están todos juntos, muchachos Destrozamos a todos Está bueno eso Está bueno de saber Ya acabamos la misión una vez más A ver Ah, ok Bandido del desierto Dámela una vez más Ya somos nivel 74 Así que en un segundo Vamos a En un segundo vamos a llegar en 75 Vamos a acabarla una vez más La acabamos una vez más Llegamos a 75 Y acabamos la otra Vamos a juntarlos Ahora sí Vénganse para acá Y vean Le pegamos a todos a la vez Está crazy eso Está crazy Se siente como trampa Poderle pegar a todos a la vez A ver, vénganse para acá Don'tan Don'tan Aquí está ¿Cuántos faltan? Cuatro, ok Quiero jugar contigo Ok Les voy a pasar el link Les voy a pasar el link Al server Primero a los miembros del canal Ahorita se los paso Y luego se los paso a todos Ok Para que nos unamos Para que todos jugamos tantito A ver Ya somos nivel 75 Ok Déjenme apagar esta música Un segundo Eh, muchachos Les voy a pasar el link Al server privado Siguiente canción Link al server privado A los miembros del canal Primero Y luego se los Utiliza códigos para tener ¿Cuáles códigos? ¿Cuáles códigos? Eh Ah, ¿cuáles son los códigos De Bloxfruits? Bueno, no importa No importa A ver Eh, voy a pasarles el Link al server privado A los miembros primero Configurar Eh, no se los puedo enseñar Ahí va Si eres miembro del canal En estos momentos Estoy poniendo un post Estoy poniendo un post Muchachos Con el link al server privado ¿Ok? Si eres miembro Si no eres miembro Eh, ahorita Les voy a pasar el El link a todos Les voy a pasar el link A todos En el chat Y pues los primeros Que se metan Ahorita ya puse el link Al server para los miembros A ver Vamos a hacernos chiquitos Y Hola señor Ya acaba la misión Ay, que baboso No estoy enseñándoles Michael Se volvió miembro Gracias, gracias Muchachos A ver Eh, oficial del desierto Nivel requerido 75 Ya somos 76 Vence a 6 oficiales del desierto Ok ¿Cuáles son los oficiales del desierto? ¿Dónde están los oficiales del desierto? ¿What? Muchachos ¿Dónde están los oficiales del desierto? ¿Qué? ¿Están acá o qué? Oh, sí Creo que son estos ¿Ustedes son oficiales del desierto? Sí Este es oficial del desierto Oh my god Estos Defienden más, eh Defienden más Pero igual los hacemos Los destruimos en un segundo Ok, vamos Estos creo que tal vez Si vale la pena unirlos, eh Juntarlos antes de vencerlos Ya somos 48 de maestría en la espada 48 de maestría en la espada Muchachos Estamos muy cerca De 50 Y tener nueva habilidad No sé qué va a ser Espero que esté pro Vencido Ok, falta uno Hasta para acá 49 de maestría Oh my god Ya somos nivel 80 Subimos 5 niveles Por acabar la misión Las misiones te dan Una cantidad ridícula de Cantidad ridícula de De experiencia Ok, ya somos nivel 80 Vamos a hacer la misión una vez más Combate Me puedo Ah no Con esto ¿Dónde está la misión? Ok, ahí Vamos a hacernos chiquitos Ya acaba la misión muchacho Dámela otra vez Martín Rodríguez Bienvenido, bienvenido A ver Oficial del desierto Gracias Ok Otra vez Vamos a vencerlos otra vez No sé si es más rápido ser Me siento más rápido Cuando no soy Buda, eh Siento que vamos más rápido Así, siendo chiquitos Y una vez que lleguemos Ya nos hacemos Buda Aquí nos hacemos Buda Sacamos la espadongui Y ahora sí Ok, vamos a unirlos a todos Ven para acá Ven para acá Literal Les pegas Para que se enojen Y luego a todos Vean eso A todos a la vez Oh, ya tenemos Ojo oscuro a nivel 50 Muchachos Ojo oscuro a nivel 50 Au, me doy el hombro Ojo oscuro a nivel 50 Muchachos Quiere decir Quiere decir algo muy bueno Quiere decir que tenemos Corte Corte de aire oscuro Corte de aire oscuro A ver, vamos a ver Qué hace Con la X A ver Oh Ok Ok, eso se ve pro Eso se ve pro Ya me la gasté A lo baboso Es el problema A ver Vamos a atacar a todos Ven para acá Tú ven para acá Ok Ahí vienen todos A ver Vamos a echarle El corte de aire oscuro A este muchacho Oh ¿Cuánto bajó? 260 Oigan Baja un buen Oigan Baja un buen A ver Vamos a regresar Oh Ya llegó alguien Oh Hola muchachón Ok Es miembro este muchacho Por favor No me roben Todo Todo lo que necesito Para farmear Si están Si se están metiendo Aquí a jugar Y son subs Está bien Solamente no me roben Todo por favor No lo hagan A ver Eh Oficial de desierto Pues es que ya Ya acabamos Todas las misiones ¿En qué momento? Siento que necesitamos Una nueva misión ¿Saben? Siento que necesitamos Nueva misión Pero no sé En qué momento Nos la van a dar Bueno a ver Vamos a brincar por aquí Oh Me encanta eso Me encanta poder hacer Dash a través del aire A ver Vamos a este Vamos a este Ven para acá Tú Ok Todos juntitos Y vamos a darles Con la X A ver cuánto hace 500 de daño Hace Hace 500 de daño Aquí es como el daño Total que hemos hecho Creo Oh Le puede hacer daño a este Oh my god Jamás se muere No 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 me hagas daño Hola Es Buda también No 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 lo hagas compa Oh my god Me dio un toquecito Y casi me mata Me dio un toquecito Y casi me mata No por favor A ver No 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 Vamos a Vamos a agregarlo A la tripulación Este Hasta Hasta aliado Por favor Hasta aliado Ya le envié Jona Hasta aliado Porque no puedo contigo Ok Vieron el toquecito Que me dio Y casi me destruye Mil de daño A ver La X Cuanto daño hace Hace buen daño También Oigan Nuestras habilidades No están nada mal Ok Jona Ya se hizo de mi equipo No se ha hecho de mi equipo Me da miedo muchachos Me da miedo Martín Rodríguez Ya dije Gracias por hacerte miembro Muchachón Esperen La Wilka A.k.a. Mi novia Me acaba de mandar mensaje Ya llegué Dijo Está ahí abajo Te espero en lo que terminas Espera ¿Estás abajo? Le voy a preguntar La La En mi coche Ok Me dijo Dame dos minutos Ok Aquí está la Wilka Muchachos Aquí está la Wilka Voy a intentar convencerla De que la conozcan Voy a intentar convencerla Pero no les prometo nada Porque es un poco penosa Es un poco penosa Ok muchachos Les voy a pasar el link a todos Les voy a pasar el link a todos Porque no hay tantos miembros metidos Y todavía hay espacio Y quiero jugar con todos Así que Va el link Al server privado Para todos Buena suerte Maximiliano Esperen Déjenme Es que los que se acaban De hacer miembros Quiero que tengan la oportunidad De meterse ¿Saben? Y se acaba de hacer miembro alguien Entonces Me siento medio gacho Pasándole el link a todos Si él pagó Para hacerse miembro Y luego no se puede unir ¿Saben? Oficial de desierto Confirmar Ok Vamos a hacerla otra vez Hago la misión Y les paso el link a todos ¿Ok? Hacemos la misión Y les paso el link Absolutamente a todos Oh ¿Puedes hacer habilidades Desde el aire? A ver O sea Puedes estar brincando Ahí Puedes estar en el aire Oh Eso está pro ¿Eh? No, 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 no Oh my god Oigan ¿Hace gran diferencia Estar hecho Buda? Hace toda la diferencia En el mundo Estar hecho Buda Haces mucho más daño Ok Amo el Buda Amo el Buda No hay Martínez Muchas gracias por el superchat Muchísimas gracias Ok Ya somos nivel 86 Muchachos ¿Soy yo o estamos subiendo Muy rápido de nivel? ¿Soy yo o estamos Increíblemente rápidos? Ok Gracias Oh 250 de año Hace eso Ok Perfecto ¿Qué nivel es este hombre? 2.5 millones Si matas a ese Oh my god Si matas a A A A Super Mega Pro Te dan 2.5 millones El problema es que defiende Como 800 mil F Te ayudo dijo Ok Pasa link Ok Ya acabamos la misión El que se metió De los miembros Se metió El que no se metió Pues no se metió Un segundo muchachos Eh Déjenme Ah what No puedo ¿Por qué no puedo controlar? Uh Está tocando El timbre de mi novia muchachos Un segundo Lo siento Un segundo muchachos Voy a abrirle El timbre El timbre Voy a abrirle la puerta A la Wilka A mi novia Voy a intentar convencerla De que los conozca Aunque pase y solo diga hola Vamos a ver si quiere Probablemente no quiera Y ahorita regreso Mientras tanto Les voy a pasar el link a todos Ahí está el link Váyanse metiendo Y regreso en un segundo muchachos Vamos a poner el Vuelvo en un minuto Literalmente Un minuto Y regresamos muchachos Ahorita vengo Vuelvo en un minuto 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Están ahí? Se me fue el internet en lo que bajé y subí. Díganme que están ahí. Díganme que están ahí, por favor. ¿Volvió? ¿Ya me ven? Ok, ok. Entonces, tengo que bajar por la Wilka. ¿Sí me ven? Ok. Es que regresé, bajé. Ya estaba mi novia aquí. Ya estaba la Wilka aquí. Regresé, subí, y ya no había internet. Me sacó de BlogsFruits y de todo. A ver, déjenme, me meto otra vez a BlogsFruits. Entonces, probablemente ya está lleno el server, ¿verdad? Probablemente ya está lleno el server, muchachos, en lo que me salí y me metí. A ver. ¿Está lleno el server o no? No creo que me deje meterme, ¿eh? Soy tu único espectador. No, es que sí. Ok. No me deja abrirlo. No me deja abrirlo. Es que regresé y ya no había internet, muchachos. ¿Les pasé el link? Antes de irme, les pasé el link. Está trabadísimo. Sí, no me puedo ni meter a... No les pasé el link. Les pasé el link antes de irme, muchachos. Pero no me deja meterme a Roblox. A ver. Ah, es que ya está lleno el server. Ya está lleno el server. Ok, voy a hacer otro server y se los paso, muchachos. Vamos a hacer... Ups, lo cerré. A ver. Lo cerré y vamos a configurarlo. Ahí está. Ah... Regenerar. A ver. Voy a hacer otro código. Estoy haciendo... Estoy haciendo otro server, muchachos. A ver. Vamos a ver. Muchachos, no sé qué onda con mi internet. ¿Se cayó Roblox? No, no se cayó. Ahorita les paso el link. Ahorita les paso el link. Lo estoy abriendo. Primero quiero abrirlo yo para ver si funciona. Y ahorita les paso el link. Está raro esto, eh. No abre. No abre. No abre. No abre. Literalmente no abre. Ok, muchachos. ¿Saben qué? Creo que es una señal de los dioses. Creo que es una señal de los dioses. No abre. No abre. Vean esto. Literalmente ya... Creo que Roblox se cayó, eh. Creo que Roblox se cayó. Porque mi server no está lleno. Mi server no está lleno y no me deja meterme. No sé qué onda. A ver. Servidores. ¿Por qué no me deja? Dice que hay cero personas. A ver. Vamos a intentarlo una vez más, muchachos. Una vez más. Y la Wilka está ahí abajo. Está ahí abajo. Ahorita bajo por ella. Es que subió. Ya estábamos aquí los dos. Literal, ya. Prendí la cámara y no había internet. Y no... Siento que es un... Siento que... Que es una señal. A ver. Ya se está cargando esto, creo. A ver si ya me mete. Ok, ya estamos entrando. Ya estamos entrando. Ya estamos entrando. Vamos a ser pirata, obviamente. Ok, ya estamos aquí. Ok, muchachos. Les voy a pasar el link al server privado en el chat en 3, 2, 1. Ahí está. Ahí está el link al server privado. Ahí está el link al server privado. Se pueden meter todos. Ahí están, muchachos. Ahí están, ahí están. ¿Crawl está aquí? ¿Estás aquí, Crawl? No lo vi. No vi a Crawl. Es que algo pasó que se me fue el internet y ya no veo ninguna donación. No veo nada. No veo nada. Ok, ya les pasé el link. Ok, ya hay gente aquí. Déjenme apagar el pvp porque tengo miedo de ustedes. Ok, ya está lleno. Ok, sí. Se llenó en un segundo, muchachos. Se llenó en un segundo esto. Qué pro. Ok. Voy a bajar. A ver. Vamos a hacer otra encuesta última vez para ver si les interesa o tal vez ni les interesa. Vamos a hacer la encuesta. ¿Quieren conocer a la Wilka? ¿Quieren conocer a la Wilka? Mi novia. Ahí. Esperen, 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 esperen. Preguntas, preguntas, preguntas. Vamos a ver si quieren conocer a la Wilka o no les interesa. ¿Quieren conocer a la Wilka? Entre paréntesis. Mi novia. Sí. Sí. Nel. ¿Sí o Nel? Vamos a preguntarles. Me están matando. Ya me mataron. Oh, my God. Oh, my God. Sabía que no era buena idea. Sabía que no era buena idea. Oh, my God. ¿Quién es esa persona? Ok. Ok. Se ve que están todos crazy. Todos. Se ve que están todos crazy. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Esto es una persona? ¿Esto es una persona? ¿Es eso alguien? ¿Esto es un jugador? ¿Esto es un jugador? 96%. Es un jugador esa cosa. Oh, wow. Oh, my God. Oh, my God. Están todos crazy. Están todos crazy. A ver, muchachos. La encuesta dice sí, 96%. Voy a bajar por la Wilka. Espero que no se me vaya en internet otra vez. Eh... Y regreso en un segundo. Mientras tanto pueden admirar el nivel de... No sé qué está pasando. Están todos crazy. Están todos crazy. Ok. Voy a bajar por la Wilka. Regreso en un segundo, muchachos. En un segundo regreso. No se vayan de aquí. No se vayan de aquí. No siempre. ¡Suscríbete al canal! 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 Pros. Están demasiado... ¿Qué es esto? Vean esto. Están demasiado pros y no se puede. Compra una cuenta. ¿Puedes comprar cuentas de esto? Ok. Alguien me dijo... Wilco, en la isla pirata hay un estilo de combate super chetado que cuesta 150 mil. Ok. A ver. ¿Puedo regalar? ¿Vas a llorar como una niña? Sí, sí voy a llorar como una niña. Sí voy a llorar como una niña. ¿Se pueden regalar frutas? A ver. Tal vez podría regalar frutas. Oh, puedo regalar. Todo el mundo está diciendo que regale goma. No, masa. ¿Cuál es masa? Todo el mundo dice regala masa, regala masa, regala masa. Esta es la masa. ¿Cómo regalo la masa, muchachos? ¿Cómo regalo la masa? Cómprate la fruta masa. Todo el mundo... A ver. Dos mil cuatrocientos robux. A ver. Vamos a comprar la fruta masa. Ah, ok. Me tengo que... Me tengo que deshacer de conejito. A ver. Vamos a comprar la fruta masa. ¿Dónde está la fruta masa? Ya la perdí. ¿Dragón es el que es ese...? Ah, veneno es el rojo... El dragón ese gigante super pro. Y la masa no sé qué tiene de especial. Pero vamos a comprarla porque todo el mundo está diciendo en regalo. Sí, sí, sí. Voy a comprarla primero para mí. Voy a comprarla primero para mí, muchachos. Ana Yancy García Díaz. Gracias por el superchat. Voy a comprarla primero para mí. A ver. Ya la compré, ¿no? ¿What? ¿Qué? ¿No la acabo de comprar? ¿Excuse me? A ver. Vamos a comprarla otra vez. Ok. ¿Cómo me la...? ¿Cómo me la pongo? ¿Cómo me pongo la...? La fruta. ¿Cómo me pongo la fruta? Oh, se calmaron. Se calmaron un segundo, muchachos. Se puede desertar y está super cheta. ¿Pero cómo... ¿Cómo me la pongo? A ver. Eh... ¿Por qué dice vistas y ya la tengo? ¿Me puedo equipar esta? ¿Ya la compré como 20 veces? Masa. ¿Ya la tengo? ¿Qué? ¿Por qué me la están vendiendo una y otra vez? Oigan, creo que me están estafando. Chat. ¿Ya la compramos tres veces? Ya la compramos... Vean, sí. Esta me la puedo equipar. Esta me la puedo equipar. ¿Y la masa ya la compré? ¿What? ¿La acabo de comprar, no? Pero aquí me la podría... ¿Dónde está el dealer de frutas? ¿Dónde está el dealer de frutas, muchachos? A ver. Voy a... ¿Dónde hay un dealer de frutas? Vamos a comprar un bote. Balandra. Vamos a comprar la balandra. Oh my God. ¿Me la pueden robar? No, déjame. Oh my God. Llévame al dealer de frutas, por favor, muchacho. ¡Al dealer de frutas! Vamos a decirle. Al dealer. Llévame al dealer, por favor. A ver. Espero que me esté llevando al dealer. O no sé qué está haciendo. Con el dealer de frutas, sí. ¿Pero a quién se...? ¡No! ¡Me caí! ¡No! Espérenme. Espérenme. ¡No! 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 ¡Me dejaron aquí! Vean, esa fruta está súper pro. Me están matando. Alguien me está matando. ¡No! Dejen... ¡Me dejaron atrás! Compré el barco. Me lo robaron. Y me dejaron en el agua. Dejen de matar. Ya me mató alguien. Ok. Gracias. No, estoy aquí otra vez. Ok. Se fueron todos sin mí. Lo cual tal vez está bien. Tal vez está bien. A ver. Ahí está, ahí está, ahí está. Llévame. Llévame al dealer. Llévame al dealer. Ven para acá. Eso, 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 eso. Uy. Se lo voy a quitar. Ahí está. Eso. ¡No! ¿What? ¿Desapareció? Maximiliano, muchas gracias. A ver. Al dealer de frutas, ghost. Llévame al dealer. A ver. Que nadie me vaya a tirar, por favor. Eh, quiero... Quiero equiparme la... Me gusta más la de... El Buda me gusta. El Buda me gusta. Sí, vamos a equipar el Buda. Gracias. Vamos al dealer de frutas, por favor, muchacho. Que nadie nos vaya a tirar de aquí. Oh, vean el... Al... Al... Al leopardo. Ok. A ver, muchachos. Vamos bien. Al dealercito de fruterinis. Llévenme al dealercito, por favor. Oh, my God. Dejen de matarse todos. Están bien crazies. Ghost, estoy confiando. Oh, my God. Recompensa de la tripulación. Son 52 millones este. Están todos súper crazy. A ver, creo que aquí está el dealer de frutas. Vamos, todos. Sí, vamos a aceptar a todos. Literal, todos me mandaron. Ok. Todos son parte de los aliados. Entonces, ya nadie me puede matar. Lo cual está extremadamente bien. Todavía está el dealer de frutas, muchachos. Creo que está por aquí, ¿no? Valentín Shop. Aquí. No, ese es de... ¿Dónde está el de frutas? Quiero el dealer de frutas. Por aquí debe haber un dealer de frutas, ¿no? Muchachos, ¿dónde está el dealer de frutas? Alguien guíeme. Alguien guíeme. A ver, esta es de Valentín. No, 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 no. ¿Qué es esto? No, no, no. Muchachos, llévenme al dealer de frutas. ¿Hay uno por aquí o qué? ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa? ¿Hay un mapa, por cierto? Estoy buscando al dealer de frutas. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. A ver. Ah, creo que ahí está. ¿Ese es dealer? Sí, sí. Ah, no, ese es de... Barcos, barcos. Barcos de lujo. Uh. A ver. Quiero un barco de lujo, por favor. Ejecutor. Llévenme al dealer de frutas. Frutas. Queremos el dealer de frutas. Por favor. ¿Puedo disparar el cañón? Dealer de frutas. Dealer de frutas. Creo que no les está interesando que quiera el dealer de frutas. A ver, aquí tal vez hay dealer de frutas. ¿Cómo ver? ¿No me puedo mover? Ah. ¿What? Estoy buggeado. ¿No me puedo mover? ¿What? ¿No me puedo mover? Muchachos, ¿no me puedo mover? ¿No me puedo mover? ¿Qué está pasando? A ver, voy a reiniciar mi personaje. ¿No me puedo mover, muchachos? ¿No me puedo mover? ¿Vean esto? ¿What? Algo está raro. Oh, no. Oh, no. Algo está mal. Algo está horrible aquí. ¿What? ¿Por qué no me puedo mover? Literalmente no me puedo mover. ¿Cómo que se trabo? No, voy a tener que salir. Voy a tener que salir y volverme a meter. A ver, esto es lo que vamos a hacer. ¿Me voy a salir? ¿Me voy a salir? ¿Me voy a volver a meter? Voy a hacer otro server privado. Se los voy a pasar y les voy a regalar frutas, ¿ok? Unas cuantas frutitas. Vamos a regalar cinco frutas, ¿ok? Cinco frutas vamos a regalar. Déjenme cierro Roblox. Déjenme crear otro servidor privado. Se va a llamar frutas. Frutas gratis. Comprar ahora. Voy a hacer otro server para regalarles algunas frutitas. A ver, personalizar. Generar. Ahí está, ¿ok? Ahora sí. Me voy a meter a este. Les voy a pasar el link primero a los miembros, como de costumbre. Ya se la saben. Vamos a hacer un post y se los voy a regalar a los miembros, muchachos. Primero a los miembros y luego a todos. A ver, si eres miembro, acabo de hacer un post. Si eres miembro, acabo de hacer un post con el link al server. Si no, no se va a llenar. No se va a llenar. Nunca se llena. No se preocupen. Y a los demás, ahorita... Ahorita les paso el link y voy a regalar... No voy a regalar... Vamos a regalar cinco frutas, ¿ok? Vamos a regalar solo cinco frutas. Bueno, solo no es tan poquito. No es tan poquito. Pero tengo que ir con el dealer de frutas. Tengo que ir con el dealer de frutas primero. Ok, ya me puedo mover. A ver, tú, muchacho. ¿Dónde está el dealer de frutas? ¿Dónde está el dealer de frutas? Ok. Ya se metieron varios miembros, ¿eh? A ver. Es que según yo... A ver, ya he explorado todo este mapa. Pero no sé dónde está un dealer de frutas. Está... ¿Dónde empiezas el dealer de frutas? Pero no... Creo que está aquí. Sí, aquí debe estar. Aquí debe estar. Aquí enfrente está el dealer de frutas. Y quiero comprar la de... La de masa la compré y no me la dieron. La compré... La pagué como cuatro veces, muchachos. Sí, aquí está el dealer. Aquí está el dealer. Estoy seguro. Ok. Estamos bien, muchachos. Aquí está. Este vende espadas. Este vende blocks y frutas. A ver. Primero quiero comprar para mí... La de... La de... ¿Dónde está? La de masa. Comprar con Robux. A ver. ¿Me la van a cobrar o no? La compra no se ha realizado porque algo ha salido mal. ¿What? ¿Cómo de qué? Es que... A ver. ¿Puedo comprar esta? ¿What? ¿No puedo comprar frutas? ¿Por qué no puedo comprar frutas? ¿Muchachos? ¿Algo está raro? ¿What? ¿No me deja comprarlas? Jonas quiere... Ok, Jonas. Te voy a regalar masa. Te voy a regalar masa. Jonas dice... Ah, no lo están viendo. Pero Jonas es miembro. Y dijo... Me regalas masa. Y... Ha estado aquí. Y no me mató. No me mató cuando me pudo haber matado. Entonces vamos a regalarle masa. A ver si puedo. A ver si puedo. A ver. Tienda. Es que aquí sí deja. Pero masa... A ver. Vamos a ver si me deja ahora. No me deja. ¿What? A ver. Vamos a intentar regalarle... A Jonas. Megapro. Masa. Esa sí me deja. A ver. Vamos a regalársela. A ver si sí me deja. Ok. Ya te la regalé. A ver. Creo que se la regalé. A ver. Vamos a ver si sí se la regalé bien. A ver. Aztúrala. ¡Ah! ¿Se la pudo activar o no? ¿Se la regalé bien o no? ¿Se la regalé bien o no? Muchachos. ¿Se la regalé bien o no? No sé si se la regalé bien o no. ¿Y por qué? ¿Por qué la puedo regalar? Pero no me la puedo comprar a mí, muchachos. Está súper raro, ¿no? Está súper raro que la pueda regalar. Pero no me la puedo comprar yo. ¿Por qué no me la puedo comprar yo? A ver. Masa. La quiero para mí. Por favor. Ahí está, ahí está. A ver. Se supone que voy a tener 651 mil. Ok. Correctamente dice ya. ¿Y por qué no la tengo entonces? ¿What? ¿Sí me la están cobrando? Oigan, sí me la están cobrando, pero no me la están dando. Ah, ¿what? ¿What? ¿Me la están cobrando? ¿Ya me la cobraron como 20 veces? ¿Por qué sí bajaron mis Robux? ¿Bajaron mis Robux? ¿De 651 mil a 648 mil? O sea, ¿sí me la están cobrando? ¿Y no me la están dando? A ver. Acá hay otro. ¿Pero ya se la regalé? ¿What? Oigan. ¿Me está trolleando este juego? Literalmente estoy comprando frutas y no me las está dando. Muchachos. Estoy siendo. Estoy siendo trolleado altamente. Ya no quiero comprar más. Ya no quiero comprar más. Capibara dice me regalas cualquiera. Pero es que no se las está dando. A ver. Capibara. Capibara. Te voy a regalar algo porque eres un hombre con estilo. Pero déjame ver. A ver. El filtro de chat sufre problemas en este momento. Y es posible que los mensajes. ¿What? ¿Pero se las di? A ver. A ver. Vamos a regalarle a Capibara. Última que intento. Si esta no le llega a Capibara. Ya. No. En inventario no está. No. Me están trolleando. Me están. Literalmente me están robando mis Robux. A ver. Vamos a regalarle a Capibara. Vamos a regalarle veneno. Veneno a Capibara. A ver Capibara. Te la regalo. Dos mil cuatrocientos cincuenta. Sí. Te la regalo. A ver. A ver. Capibara. ¿Te llegó o no? Capibara. Dijo gracias. A ver. Capibara. Póntela. Capibara. Póntela. Póntela Capi. El insano. Muchas gracias. A ver. Capibara. Es que no sé si le están llegando o no. Es el problema. Se hizo gigante Capib... Ah, no. Ese no es Capibara. Capibara. Póntela. A ver. Les voy a pasar el link a todos, muchachos. Ahí está el link al server para todos. Me está trolleando este juego, eh. Me, 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 me robaron mis Robuxitos. Me robaron mis Robuxitos. Estoy triste. A ver. Vamos a ver dónde está la última misión. Hay una misión que... Literal para el lado contrario. Ah, ya. Ok. ¿Se cayó Roblox? No me deja mandar mensajes Roblox. Está muy raro. No me deja mandar mensajes en el chat. Le regalé a Jonas uno y no se la dio. Me compré una a mí. No me la dio. Le regalé a una Capibara que no sé si se la dio o no. ¿Qué es eso? Oh, what? ¿Qué es eso? Ok. A ver. Oh, my God. No. ¿Qué es esto? ¿Me acaban de matar? Me acaban de matar. Ok. Ok. Pues, muchachos. Básicamente me está trolleando este juego. Estoy intentando regalarles frutas, pero no me deja. Estoy intentando regalar frutas, pero no me deja. Eh. No se puede. ¿Roblox se cayó? Pero pues yo estoy jugando. Pero sí está raro. Está raro porque... Vean. Sí, vean eso. Vean eso. ¿Cómo muevo mi carita? Déjenme, muevo mi cámara. Aquí. Aquí abajo. Vean. Aquí este capibara dice... Capibara se la regalé y dice... Dice vista. Como si no se la hubiera regalado. Como si no se la hubiera regalado a él. O sea, gasté un buen de Robux porque compré como... Tres veces la misma. Y no las está regalando, muchachos. Vamos a hacer otro directo en el que les regalo frutas. Pero ahorita ya no les quiero regalar porque no se las está dando. Yo las compré para mí. Tampoco me las está dando. Entonces, solo estamos gastando Robux a lo baboso. Vamos a hacer otro directo. Me está gustando mucho esto de hacer directos. Entonces, vamos a hacer más directos. Ahorita ya me voy a salir de Roblox. Déjenme pongo mi camarita aquí arriba. Ok. Ya me voy a salir de Roblox, muchachos. Porque está trolleando. Está trolleando horriblemente Roblox. Las frutas que regalo no las da. No está haciendo lo que quiero. No está haciendo lo que quiero. Y quiero que si le regalo frutas, pues que se las dé. Muchachos. Muchas gracias por haber estado aquí. Estuvo Agustín en el directo. Espero que les haya gustado. Si quieren ver más directos, denle like a este directo. Suscríbanse. Y nada más. A mí me está gustando demasiado hacer directos, la verdad. Me está gustando demasiado porque puedo platicar con ustedes. Me ayudan. Es como más entre los dos. ¿Saben? Un video solamente yo hago el video y ustedes lo ven. Y un directo, platicamos. Richard García, gracias por el superchat. Muchísimas gracias. Muchachos. Gracias por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado del directo. Muchas gracias por mandarle saludos a la huelca. Y nada. Gracias por haber estado aquí. Espero que hayan disfrutado. Más directos se vienen. Segurísimo. Ya voy a tener un mejor internet para que se deje de ir. Ya lo voy a cambiar. Y nada. Es todo. Es todo. Muchas gracias por haber estado aquí, muchachos. Por favor, consideren darle like. Consideren suscribirse. Si no están suscritos, no les cuesta nada. Y me ayuda mucho más de lo que se pueden imaginar. Y más directitos de Roblox. Y de Bloxfruits. Y de cualquier juego random. Pero bueno. Nos vemos. Gracias. Bye. Chau.